Retos de la educación superior frente a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe. Fue un conversatorio que se propuso dar cuenta de la importancia de la responsabilidad social como prioridad de política universitaria. A este espacio de diálogo asistieron como ponentes Humberto Grimaldo, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe de la UNESCO y Víctor Martín Fiorino, consultor académico de la UNESCO y contó con la moderación de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Elvia María González. Estamos buscando más la formación como educación de calidad de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, que todo ese proceso de educación que tiene que ver con la estandarización, con los exámenes, con el mercado, con la cosificación de lo que es el conocimiento. Entonces es muy agradable uno encontrar que en estos debates está por encima la formación, está por encima el estudiante, está por encima la condición humana. Se trazó un programa de transformación para la educación superior en América Latina que apunte a abordar retos tales como la inequidad, retos como la exclusión, la desigualdad social, el escaso acceso a la educación en todos los niveles de la población de América Latina. Una educación superior o una universidad que no se compromete con los más vulnerables es una universidad inerte y es una universidad que tiende a desaparecer. La UNESCO está completamente comprometida en que la educación superior tiene que retribuir a las comunidades vulnerables y sobre todo a los territorios donde la universidad está mejores condiciones de vida. Se ha dado pasos importantes pero sin embargo debido a que no se han podido cumplir en su totalidad hoy esos retos están vigentes y hay que abordar de manera muy enfática el reto de la educación para todos y educación de calidad, por ejemplo. Educación para la equidad, educación para la inclusión, educación para la ciudadanía, educación para la sostenibilidad. Por eso esos son grandes retos en América Latina que es un continente altamente desigual con muchas desigualdades, muchas inequidades y muchos factores de exclusión que corresponden a esos desafíos que la educación superior tiene que abordar. El compromiso social implica el efectivo e involucramiento de la universidad con los sectores vulnerables de la sociedad. Para trabajar en la valorización, promoción y construcción de una sociedad menos desigual e inequitativa, más incluyente y justa. El Observatorio UNESCO le ha confiado desde hace más de dos años a esta universidad la coordinación de la zona del Observatorio UNESCO para América Latina en relación con la coordinación de muchas universidades para optimizar las políticas. La Universidad de Antioquia es excelente no solamente en las investigaciones, no solamente en la docencia avanzada, sino también en la propuesta de una educación responsable. El principal reto que tiene la Universidad de Antioquia siempre es apostarle a que sus estudiantes sean unos estudiantes que puedan transformar la realidad. Es el reto más importante que nuestros egresados se comprometan con la equidad, que se comprometan con la paz, que se comprometan con transformar la sociedad o las empresas donde ellos van a elaborar. La equidad y la paz es nuestro reto y eso que tiene que ver con la formación de cada quien como ser humano, un ser humano libre para aportarle a la sociedad. Cuando se habla de responsabilidad, se habla de responsabilidad social, que es más allá del compromiso, más allá de cualquier cosmética, con un propósito solamente, transformar los territorios y convertir las comunidades en agentes de sus propios cambios. Porque si no se transforma el territorio, si el territorio no se transforma para el bien común de muchos en ese mismo territorio, y si la universidad a través del conocimiento no hace que esas ciencias, esos saberes, se empleen en los territorios, la universidad no tiene sentido. Una de las conclusiones de este encuentro está relacionada con que las instituciones educativas de educación superior tienen la responsabilidad de hacer avanzar la comprensión de problemas con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como la capacidad de hacerles frente.